¿Qué es el recorrido del actor? ¿Qué es el recorrido del actor? Estamos haciendo en Colombia la teleserie más grande que se ha hecho hasta ahora en Latinoamérica, se llama La Reina del Sur, y ahí es una teleserie de Telemundo, pero que la compró Netflix, entonces va a salir por la cadena de Netflix. Y bueno, obviamente por cosas contractuales no te puedo decir muchos detalles. Lo que puedas, decinos lo que puedas, lo que se pueda. Por ejemplo, has estado grabando en Bogotá. Hemos estado grabando en Bogotá, hace un mes hemos estado metidos ahí, todavía falta un par de cosas que hay que grabar. Me llaman precisamente uno por el tema del currículum, que al final dicen, ¿quién es este que ha hecho tanto y nadie lo conoce? Eso es lo chistoso. Has hecho mucho, pero nadie te conoce, ¿verdad? Es paradójico. Sí. Pero bueno, así es la cosa, digamos, en este negocio. Y me llaman, me hacen la prueba, no me dijeron para qué era. Siempre son así, muy ocultos con sus cosas. ¿Y la prueba la hicieron a distancia? Sí. A distancia. Eso es lo lindo también de la pandemia, y perdón que diga lo lindo, pero tiene sus ventajas. ¿Podemos hacer ahora castings a nivel internacional? Con el Zoom y con eso. Que antes no se hacía. Necesitabas estar presente. Te querían ver, pero ahora como que no se puede. Y eso te ha dado la posibilidad de abrirte. Entonces a mí me ha dado esa posibilidad. Me hacen el casting desde Bogotá y quedo escogido para hacer este papel. Qué magnífico. Que es el, digamos que es el papel más fuerte del club boliviano, del elenco boliviano. Entonces yo encantado de la vida, y además nerviosísimo por la responsabilidad de llevar la batuta para esto. Y a Dios gracias me ha tocado trabajar con lindos compañeros. ¿Has estado viviendo en Colombia? No viviendo, pero hemos estado ahí. Un buen tiempo. Hoteleando. Hoteleando. Un buen tiempo, ¿no? Un tiempo así. Pero también me contabas que la pandemia te dio, bueno, esta cuestión de poder dar clases, ¿no? Sí. Estás dando clases. Sí, sí, sí. No sé si en este momento, pero has dado talleres. Hemos dado, desde hace mucho tiempo que doy talleres de teatro, porque me gusta, de actuación. De actuación. En general. No teatro específicamente, de actuación. Porque entiendo que la actuación es muy transformadora. Es un método impresionante para poder conocerte. Ajá. Y entonces yo, y esto yo les recomiendo siempre, todos deberíamos tener un cursito de actuación para entender el cuerpo, para entender con lo que estamos todos los días. Que es esto, ¿no ve? Excelente. Te puedes quitar la ropa, pero no te vas a quitar la piel, ¿no? Entonces es eso. Y es con la piel con la que trabajamos, ¿no? Entonces, he estado dando los talleres y de repente sale lo de la pandemia. Complicado, pero lo hemos logrado. Se han generado nuevos métodos, un nuevo lenguaje, una reinvención una vez más del tema actoral. Y nada. Hablando de pieles y hablando de generar una nueva personalidad. Vamos a ver este también cortito sobre el travesti. Cuéntanos de este personaje. Se llama René. René. Sí, pero es René con doble E. Con doble E. Ah, ya. Es una suerte de crítica, homenaje. Lo van a ver de muchas maneras, porque eso es precisamente lo que hemos querido generar, esa ambigüedad en este personaje. Muchos verán que es algo que atacamos, muchos verán que es algo que rescatamos. Depende de la óptica de cada quien. Ahora no te olvides que es cuestión de ópticas, ¿no ve? Claro. Entonces, hemos hecho este personaje que yo quería hacerlo hace mucho tiempo. Es el clásico travesti, pero viejo, muy viejo. Entonces, ¿cómo encaras la belleza? Porque el drag queen, el travesti, se enfoca mucho en la belleza física, la belleza visual. Y este personaje notas que ya no tiene esa belleza. Entonces, ¿cómo enfrenta eso? ¿Cómo ve eso? ¿Cómo siente? Y hay una frase que me gusta mucho cuando habla de nosotros somos la parte hermosa y glamurosa del movimiento, pero en realidad no nos quieren, dice él. Él mismo dice, no nos quieren, les damos asco y podemos aparecer en cualquier charco, botados, cualquier día. Entonces, es fuertecito eso. Una pregunta, los textos, por ejemplo, de esta obra, ¿quién los escribe? Yo los he escrito. ¿Tú eres el autor? También, sí, señor. No siempre, pero en este caso sí. En este caso sí. Porque, como te digo, este también es otro de los trabajos que han salido durante la pandemia. Entonces, con los recursos de casa se pueden hacer cosas muy lindas. ¡Qué lindo! Muy lindo. ¡Qué hermoso! Ahora, hay que aclarar a la familia de Chutis que Jorge Hidalgo actúa acá y vamos a poder pasar un retazo, digamos. Un pedacito, claro. Porque la obra, ¿cuánto dura? Son cortometrajes de cinco minutos, más o menos. Cinco minutos. Sí, son cortos, pero con un minutito ya entiendes de qué se trata. ¡Qué hermoso! Y bueno, los que quieren pasar por mi Facebook, mi página de Facebook, que está ahí abierta y ahí están los videos completitos para que los puedan ver cuando gusten. Vamos a verlo en acción, entonces, a Jorge Hidalgo, mi querido amigo, a quien no veía hace tanto tiempo. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Gracias. Pronto te vamos a ver en Netflix y eso también es un orgullo que un actor boliviano esté en esos niveles. Gracias, papá. Vamos, hermano, en nuestro programa Chutis con esta obra, no solo de actor, sino también escribiendo la obra Jorge Hidalgo. Somos las reinas. Hasta que cualquier día podamos aparecer golpeadas en medio de un charco de sangre con la cara partida.